¿Por qué tendrá que ser así? ¿Por qué tendrá que ser así, mi amor, si no hace falta más que dos? Para el amor solo preciso decir un te quiero a diario cuando te amo Y déjame decir que puedo entregarme toda a ti Sin tanto escenario, mis ojos frente a Dios Para este amor no necesito poesía Pobre ironía Si lo que importa es el tú y yo Quiero de una vez cambiar mi canción Por esta vez correr ese riesgo ¿Qué más me da? Si en este mundo existe tanta poesía Pero se olvidan que lo que importa es el amor ¿Por qué tendrá que ser así? Si amor perfecto no es amor No basta una fotografía en nuestra habitación ¿Por qué tendrá que ser así, mi amor, si no hace falta más que dos? Para el amor solo preciso decir un te quiero a diario cuando te amo Y déjame decir que puedo entregarme toda a ti Sin tanto escenario, mis ojos frente a Dios Para este amor no necesito poesía Para este amor no necesito poesía Pobre ironía Si lo que importa es el tú y yo Quiero de una vez cambiar mi canción Por esta vez correr ese riesgo ¿Qué más me da? Si en este mundo existe tanta poesía Pero se olvidan Que lo que importa es el amor Quiero de una vez que te quiero a ti ¿Qué más me da? Una vez, cambié mi canción Por esta vez, correr ese riesgo ¿Qué más me da? Si en este mundo existe tanta poesía Pero se olvidan Que lo que importa es el amor ¿Qué más me da? ¿Qué más me da?